pero que las botas suaves es que me tendría que es que lo sabía tío me tendría que haber puesto las botas suaves 4 capítulos me da igual quiero continuar jugando y bueno tengo ahí un de esos y no sé qué hacer vale no sé qué decirle estoy esto estoy nerviosa vale Hola y me o me da su en serio me sonar o dios mío me da una cabeza toma 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 bien de monposión hostia tío hostia bueno esto lo tenía el inventario porque me he ido a mirar como veis he ido a buscar más hierro que me hacía falta no le empezamos bien empezamos muy bien probó bien hostia qué es pasar a mi casa quiere esperar que te doy una manzana espérame ahí coño me ha dado una cabeza de no sé qué yo le doy una manzana que por cierto ordenado los cojes ajá 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 así que no hay castigo para luna bueno yo me río pobrecito vosotros que querías que me castigarais eh eh malos malos venga le voy a dar una manzanita toma 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 para ti para tu bol es una manzana toma ya te la tiro eh coge 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 co Que cojones No Porque te tenías que suicidar Solo te quería dar una manzana No estaba envenenada ni nada Quería ser buena contigo Ay tío Que penita macho Pobre Wanderer Pobre Wanderer Esto se merece un mensaje de honor Al mejor Wanderer del mundo Pobretillo Porque tenías que morir Eras tan joven Y tan bueno RIP Uy que me ha escribido RIP El mejor Wanderer Wanderer El mejor coño Wanderer No te olvidaré Jijiji Jijiji Me ha asustado He escuchado como agua Creo que he sido yo Vale He sido yo Se me va la pinza Vale a ver Cositas para comentar Después de este Madre mía Yo decía Hemos empezado bien el capítulo No Hemos empezado con un suicidio Pobrecillo tío Pero bueno A ver He leído vuestros comentarios Primero Me pedís que haga muchas cosas Y todas Y todas a la vez No las puedo hacer Así que Me haces lo que más me habéis pedido Que es el chisel El palito ese Que puedes cambiar los bloques Vale Segundo Me habéis dicho que la casa Nos acaba de gustar de todo Que por fuera muy bonita Pero por dentro Y yo estoy de acuerdo Vale Así que Por twitter Avísaré por facebook Haré un directo No hoy Si no No sé Cuando tenga tiempo Vale Haré un directo Y voy a hacer reformas en casa Vamos a hacer la casa Un poco más grande Para hacer habitaciones Hacer la cocina Hacer Hacer una casa Coño Una casa como toca Y bueno Y que más Si Bueno Que he ordenado los cofres Y tal Me he ido abajo He encontrado más bloques De esos asesinos He encontrado otro Y me he encontrado una cueva Por lo cual Genial Y luego me habéis dicho Que el bonimil que necesitaba Se puede hacer con hueso a secas El hueso no está aquí Luna Vale Aquí Vale Se puede hacer con hueso a secas Lo pone aquí Pone bonimil Y yo Si Se me fue la olla Perdonad Como dije En ese capítulo Estuve bastante espesita Así que tengo tres Y me hacen falta cuatro Tengo aquí mis cálculos Me hacen falta No Cuatro y dos Seis Tengo tres Me hacen falta Me hace falta un hueso más Entonces tengo que Vale Luna No lo tires Que es muy preciado Que con eso puedo hacerme La armadura de De transformer Quiero ser un transformer Leñe Quiero ser una Luna 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 septicón O algo así Yo que sé A ver Vamos a dejar Cosas que he ido cogiendo Cogido Mardesto 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 Eh Me haría falta esmeralda ¿Y para qué? Sé que me hacía falta La esmeralda para algo Y no me acuerdo para qué Bueno Ya Ya me acordaré Lo que sí que voy a hacer Me va a ser la mesa De De encantamiento Que con dos Osidiana Me lo puedo hacer Ay pues necesito Mardos Osidiana Vale Pues me voy a ir abajo Mientras se hace El hierro Ay Vete haciendo Vete haciendo Aquí tenía más hierro Tengo dos de hierro Así que De hierro me voy bien Voy bastante bien Voy a dejar los diamantes No me fío Llevarlos encima La madera También hay que dejarla aquí El costo me lo llevo Para que yo que sé Paradium Que cogí uno Esto también va aquí La seta me la suda Un poco Y Dios Quiero probarme el casco Quiero probarme el casco ¿Llevo casco? No quiero probarme este Quiero probarme este Y tengo visión nocturna Tío ¿Qué cojones? Esto me encanta Este casco Es la hostia Que vienen a por mí No 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 ¿Lo habéis visto? No Venían Venían a por mí Corriendo Pero como si Almas les fuera El diablo O algo así Dios Ahora sí que doy miedo ¿No? Dios 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 Es que me falta Es que me estoy pasando pipa Tío Me lo estoy pasando pipa A ver La armadura va así Me saca aquí Dejo esto Me pongo este casco Y vamos para abajo Eh Sí Vamos para abajo Vale Espero que no me vengan Adiós Míralo 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 Como se me caiga De arriba abajo Primero Se va a dar una torta De la hostia Y segundo Se va a dar otra torta De la hostia Bueno la segunda Se la voy a dar yo O no Porque ya estará muerto Bueno la primera Se la doy yo Y la segunda Ya pues lo demás Eh vale Me El primer El capítulo anterior Me fui por ahí Y esta vez Pues me fui por aquí Por cierto El bloque ese De radiación No lo voy a tocar No Hasta que sepas Cómo puedo llevármelo Sin hacerme pupita No me lo voy a ¿Ves aquí? Aquí está El bloque este No lo voy a No, no, no Ahí se queda De decoración De momento Porque si luego lo pico Y no lo puedo coger Malo Vale Eh Necesito un hueso Así que necesito Que haya un esqueleto Por aquí No Hay una araña Tócate A ver Y yo puedo subir Para arriba Así Por cierto ¿Ves ahí? He tapado un poco La lava Porque me conozco Esa que me achicharraría No sé para dónde ir Tío No sé Vale Hay más cristales De esos Pero al momento No me quiero centrar En esto Quiero Quiero Vale Voy a ir para arriba Espero que Me tendría que ¡Harto! Las botas suaves Es que me tendría que Es que lo sabía tío Me tendría que haber puesto Las botas suaves Me cago en diez ¿Dónde estás? Encima hace pupa Encima hace mucha pupa ¡Ven aquí! O sea Ven Ven Araña de las narices Ven ¿No quieres venir? Oh mía Por cosa de ti Es que no quiero Subir encima De la lava Tío Que me voy a caer Me voy a quemar Es que me vas Pa' churrar Tío Es que me vas Pa' churrar Es que se me cae Encima Tío Como se me caiga Encima Voy a chillar ¿Eh? Muere Araña del diablo Dios Pero todavía Que no ha muerto Todavía ¿Qué? Me ha dado una galleta Vale Vale Lo acepto Un bonito regalo Lo acepto Vale Sí Me parece bien Que me des una Coño Que hay diamante No me había fijado Madre mía Yo eh Como estoy Esto es diamante ¿No? Sí ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Son 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 Armigas rojas No Las rojas Hacen mucha pupa Las rojas Hacen mucha pupa No hace falta Ser Expertas Vas a verlo Las rojas Pican Y hacen daño ¡Dios! ¡No! ¿Pero cómo salen Armigas rojas? Era un bloque trampa Era un bloque trampa Tío Me han salido Hormigas Del bloque De diamante Me cago en Coge esto Y sube para arriba Es que no me fío Tío Es que no me fío Dios Hormigas rojas Bien Bravo Pues perfecto A ver Voy a picar esto Quita Espero que no se me caiga Ni un bicho encima A ver Dije que en este capítulo Me iba a hacer Lo de Lo de Transformer Y que me lo voy a hacer ¿Vale? Es decir Luna Luna cumple lo que hice Aunque tenga que recortar el vídeo Me da igual Necesito un esqueleto Porque no hay ninguno Vale Un creeper No es lo que yo quería No No Ahí te quedas Te he tapado Hay más diamante Ahí Sí Pues no me fío Tiene que ser diamante Trampa Ahora ya el diamante Cuando lo encuentre No me va a dar buena espina ¿Dónde está el esqueleto Macho? ¿Hola? Yo creo que a lo mejor Lo suyo es Que me vaya Para afuera Y Por cierto Lo ponía ahí Lo ponía ahí Y pone Block troll De hormigas rojas Que mala Hostia Es decir Encima No me da diamante Y se lo pongo aquí Que no me da nada Que asco Que asco Tío Me voy para casa Vamos por culo Ya me han trolleado Demasiado Vale Luna ¿Crees que puedes hacerlo? No lo sé Voy a morir Si no Si no Mira creo que lo mejor Es que me tire Ay Uy 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 Que peligro Uy Que peligro Tiene esto también Es que quiero pasar Por ahí En medio Pero Ay No Que me he tapado A ver Dios Luna Vale Vale Ahora Bien Me voy No sé ni para que pierdo Tanto tiempo aquí Tío Venga Camina Corre O algo Uff Bueno Ya me estoy yendo Para casa Así que Tranquilidad Al final No he conseguido Ningún hueso He conseguido Que me trollen Me han trolleado Unas hormigas Que bien Que gracioso Todo Luna Me encanta Para el sonático Si a mi también Porque a Luna La trollean Bueno Vamos para arriba A ver si tengo suerte Y es de noche Y si no tengo suerte Va a ser de día Veremos Si la suerte Está de mi parte O no Me da que es de día Me da que es de día Y es de De día Porque a Luna Tiene esa suerte Que solo tiene ella ¡Ostias! Bueno A ver Lo que si podemos Seguir haciendo Son las partes Vale Esto ya está hecho Voy haciendo este Voy a seguir haciendo Las partes Por ejemplo Coger esto Coger resto Coger El No, 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 no Espera un momento Espera un momento Vale Este bloque No sé qué hace No sé si tirarlo O qué Porque En serio Me ha tocado Bastante la narices Necesito Tinte rojo ¿Qué es eso de ahí? Ah Es un Calamar Con Con un gorrito Necesito tinte rojo Si vamos a coger Algunas florecillas Ay Qué bonito Luna Cogiendo florecillas Vale Tengo ya Creo que suficiente Tinte rojo Tinte rojo Vale Perfecto Bueno Pone rose red Rojo Rojo Bueno 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 Yo creo que Que se puede dar por válido Como que es rojo ¿No? Así que vamos para arriba Vamos a ir haciendo Por partes A ver Cojo todas las cosas Eh Cojo Esto El cristal El Eh ¿Qué más hacía? Creo que oro No me hacía falta ¿Qué más me hacía falta? Tío A ver La sub Cerebral De luna Perdona Cerebral Cerebral Leñe Cerebral Creo que ya está ¿No? Ah El oblo Joder Que bien voy Que bien voy Vale Vale Le doy a la U Vale Tendríamos que hacer Esto de aquí Necesito los barrotes Vale Hierro 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 Dos de cubo Uno de resto Y un barrote Vale Aquí están los barrotes Que deberían estar De abajo Vale Perfecto A ver si no la tiene buena memoria A ver No la tiene Porque no ha cogido hierro Ahora sí A ver Era Bloque Bloque Eh Reston Vaya Lingote 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 Ah Toma Memoria Tengo Es que Es que Es que A ver Voy a coger esto Vale Como se hacía lo demás Vale Necesito dos de estas Necesito dos Así que Vamos allá Vamos a hacer otro Hierro 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 Dos de bloque Por aquí Uno Y uno Uno de estos Y creo que era Vale Bien Bien Ya tenemos Vamos haciendo Vamos haciendo Ya tenemos partes Tenemos estos dos Tenemos que hacer esto Y esto se hace con Vale Transformion Y vale Necesito dos también Vale Transformion 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 A ver Luna Memoria Como vamos De memoria Creo que mal Vale Creo Bastante mal Bastante Pero bastante A ver Vamos a volver a probar Esto Y esto Vale Como una zeta Vale Vale Ahí Vale Estos son como Las alas Lo que llevo aquí Al arriba Para poder Con este vuelo Vuelo Y a la velocidad Que ya veréis Me lo voy a pasar pipa Tío A ver Que más Tengo esto Me hace falta esto De aquí Y esto se hace Vale Tres bloques de iron Un lingote Y el Vale Bueno Si le doy aquí Mejor Que luego me regañáis Vale Perfecto Uno Dos Tres Y este de aquí Perfecto Entonces ya podemos Hacer la parte De arriba Así La parte Sí Sí Porque tengo Tengo para hacer esto Vale Tengo un hueso Entonces la parte de arriba Ya la puedo hacer Cojo estos tres Vale Vamos por partes Esto en medio Espera Que no he cogido Vale Uno abajo Uy Que bomba ha salido Por dios Uno Esto creo que iba Aquí arriba Esto aquí A los lados Esto aquí Aquí Y las alitas Aquí Aquí Que me emociono Que me emociono Vale Tenemos ahora Los pantalones Y lo demás A ver si podemos Ir adelantando Algo más Con los pantalones Me hacen falta Dos de estos Y solo tengo uno Cacota Y con las botas También A ver Pues con las botas Igual Necesito Necesito Un hueso más ¡Hazte de día! ¡Coño! A ver Voy a probarme El traje Que tengo por ahora Tengo La cabeza Y Esto de aquí A ver Cómo me queda Voy a probar Esto Y ¡Dios! Cómo no soy Un transforme Te va a enterar Te va a cagar Como te pille ¡Dios! Mola un montón Mola Tengo pito Me han hecho Un pito De hierro ¿Por qué? Porque tengo Un pito de hierro Es decir ¿No hay transforme Mujer? Estoy recordando En la peli ¿Hay algún transforme Mujer? Creo que no ¿Por qué? Creo que no Pues nada Pues nada Voy a tener que esperar A que se haga de noche Así que aquí me quedo Esperando Ahora pues voy a callar De noche Así que vamos para allá Por cierto Me voy con el pico Para pegar Porque Luna Nos ha hecho una espada Ya me la haré Cuando me haga La mesa de encantamiento Que me la tengo que hacer Me quería ir abajo A buscar Oxidiana Y al final Me he vuelto para arriba Si la Oxidiana Luna es así Bueno, esa sí se me va Vale Ay, cuántas lucianas Hay ahí Qué bonito Necesito un esqueleto Uno Solo uno Y que me dé hueso Si puede ser Ahí hay otro enderman Es que me está Voy a la leche Es que tiene que ver Tantos endermans Y estos son de los normales No No Pues me voy para otro lado No No Necesito Pero es que hay muy pocos bichos ¿No crees que hay muy pocos bichos En este paraíso? No sé Me gustaría que vinieran más A pegar Y un esqueleto Me cago in Qué suerte has tenido Luna Qué suerte Mira, hay dos encima Venga, ni uno ni dos No, no, no Tú no Tú aquí no pintas nada Aquí para allá Venga, va Venga Ahora Ahora Ya me ha visto Que sí Vale Me has dado Me has dado huesos Te amo Te quiero Y mira El otro lo mato Ya Por puro vicio Ay Y a ti también Por puro vicio Mira Venga Venga Arreando Cajerundio Ahora me sobran Los huesos Bueno No me sobran Solo cuatro Ay 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 Bueno Ya me voy Ya está Luna Ya has cumplido tu deber Vuelve para casa Hay un pollo Vuelve para casa Que estas horas No son buenas Para estar por fuera ¿Ves? Ahora vienen todos los zombies No Dejenme Dejenme Vale Ahí vienen Pero no van a llegar A mi casa Vale Cierra Vale Perfecto Ya tengo los huesites Una emoción a tope Emoción a tope Vale A ver Cuando me he salido Pues claro Pues si moría Pues no me he llevado las cosas A ver Me llevo esto Esto Resto Por si acaso Eh Las varillas estas Y bloques de hierro Porque ya no me hacen falta Creo eh No Si estoy equivocada Ya no es culpa mía A ver Vamos allá Eh Vale No necesito Las partes de abajo Porque si no con eso no hago nada Esto Y esto Dios Voy a ponerse un transformer Por fin Tanto tiempo esperando por esto Juy Ay que me he equivocado Vale Eh Vale No me he cogido el tinte Se me va la olla Ahora si Ahora si Venga Tan taran tan Tan taran Tan taran La verdad es que estas molan mucho Pero es que estas son las del conjunto Así que yo quiero ir a conjunto Eye Hay que ir siempre a conjunto Vale Aquí 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 Y aquí Y ahora Los zapatines Vale Tenemos los zapatos Nos quedan las botas Los pantalones Perdón Vale Para el pantalón necesitamos Uno aquí arriba El pantalón ahí en medio Oh Oh Que putada Necesito Más Bonemil Bonemil O como se llame Vale Dos Vale Ahora si Vale Uno de lingote Uno de lingote Uno de lingote Uno de bonemil Uno de bonemil Menos mal que os tengo a vosotros Porque si no lo de bonemil Me habría liado yo Que te cagas Pero un montón Vale En principio Tengo Todo El cosplay Voy a llevarlo cosplay Porque Porque más o menos lo que es Tengo todo el conjunto Tío A ver Deja las cosas que te emocionas Y luego mueres Vale Esto lo dejo por aquí Esto lo dejo por aquí Y yo creo que ya está Quito todo esto Y Chan 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 Rup 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 Ah Ah Dios mío Como un bono No me gusta ese gorro Luna Cámbiate el gorro Eh Bueno Mejor que con esto Nada ¿No? Dios Como molo Tío Molo un huevo Molo un huevo Sabes que es un huevo Molo Oh Dios Que pasote Tío Que pasote Dios Me encanta Me encanta Vale Vamos a hacer una cosa Uy Porque he escrito una T Porque he escrito una T Vale Vamos a hacer una cosa Eh Me voy a quitar esto Vale Como ahora Podría ir a dormir Y que sea de día Así Pero No quiero Vale Me pongo esto Me voy un momentito abajo Lo corto Vale Y vuelvo a subir Para hacerme la mesa de encantamientos Vale Eh Porque me apetece encantarme la Hostia no puedo No puedo Eh Tira para arriba Luna Tira para arriba A ver que me puedo encantar cosas Pero no tengo para hacer tantas librerías como quiero Así que de momento Pues Pues nada De momento Nada Me voy a dormir Me voy a levantar Y Dios Quiero probarlo Tío Quiero Quiero probarlo Quiero probarlo Quiero probar Mi cosplay Mi chachi cosplay Vale Me quito esto Por si acaso muero Dejo aquí la otra armadura Siempre estoy dejando las cosas Por si acaso muero No Si al final voy a morir De verdad Ya verás tú Eh No La comida Por Cuantos chuletes Yo creo que me la puedo llevar Vale Y Dios Dios Como moló Dios Como moló A ver Donde estaba Espera 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 Que esto va a ser épico Eh La letra Para transformarme No ¿Cuál era? La X La Z Ah Había una letra Para transformarse ¿Cómo era? La R La T No La T Para escribir He vuelto a escribir una T Me cago en La U La P Eh No Esto ahora No No Quita ¿Cómo quito esto? Vale L No Está todo el gorrito Tío Tío Sé que había Una opción Para Hostia Que raro salto ¿No? Esto estoy Medio agachada Tío Había un botón Que era para Transformarse Transformate Transformate Me da igual El comando Que te transforme Oye Solo salto ¿Qué mierda es esta? Es decir Ah No puede ser Lo voy a buscar Tío No puedo Yo no me cago Este capítulo Hasta transformarme Me cago en Pues nada Tico Os he estado Buscando Y hay un Problemita Y el problemita Es que Parece que no me puedo Transformar Si no estoy Con la armadura Al completo Y diréis Lula ¿Tienes la armadura Al completo? No Me falta El arma Me cago en Diez Que no he pensado Tío Me falta El arma Que es esta de aquí La Skystrike El Neon Crossbound Que se hace Con todo esto Tengo todos los materiales Solo me falta Esto Y esto se consigue Picándolo Con un pico Con toque de seda Así que Si me río Porque Va a ser gracioso Conseguir un pico Con toque de seda Pero bueno A ver si para el próximo capítulo Me hago ya La mesa de encantamiento Y tal Uy Yo estaba aquí fuera Y si me llegan a pegar Que A menos tengo la armadura Al completo Que eso ya mola Mira 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 Que pro soy Que pro soy Tío Dios Es que me encanta Tío Que me encanta Bueno No te digo Lo voy a dejar aquí Si os os gustaba De darle un like Que iré Haciendo más cosas Que me caes En los comentarios Y que Soltadlo todo Y nada Por favor Si os gusta Apoyadlo con un like Es que si veo Que le dais like Pues yo me animo más A hacer la serie Porque veo que os gusta Y nada Nos vemos en este vídeo Y os ratitos Sayonara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!